Creo que el plan consiste en volar las oficinas centrales de unas compañías de tarjetas de crédito y el edificio de servicios de información. Pues sí, podría haber elegido una frase más corta y más mítica para arrancar este ensayo, pero entonces sería el mismo análisis que hace todo el mundo. A ver, atenta peña que esta es la parte que me interesa. Si se elimina la relación de deudas, todos volveremos al punto cero. Se creará un caos total. Ay, la deuda. El mayor pilar que sostiene esta sociedad. Por cierto, no sé si sabéis en qué consiste el jubileo judío. Más adelante entraremos en detalle. Pero para que os vaya sanando, es una especie de reset económico que hacían los judíos con sus vecinos y que ocurría cada 50 años para evitar que justamente la deuda generase desigualdades estructurales. Bueno, pues el club de la lucha fue la última y una de las poquísimas superproducciones de Hollywood con un espíritu abiertamente antisistema y anticapitalista. En la escena que acabamos de ver, Taylor Durden ha decidido volar por los aires los rascacielos donde se guarda la información con las deudas bancarias. No ha decidido atacar sobre la Casa Blanca, que es donde en teoría se esconde el poder. Tampoco ha querido tomar el control de los medios de comunicación. Su objetivo ha sido eliminar la deuda. ¿Pero por qué? A ver, vengo con una idea loca. Voy a usar el club de la lucha para demostrar que la antítesis de libertad no es esclavitud, es la deuda. Y eso no es exclusivo en la sociedad moderna. Eso sí, antes de los malabarismos antropológicos, hablemos un poco del metraje. El club de la lucha, o como se la conoce en América Latina, el club de la pelea, es una adaptación literaria de una novela corta de apenas 100 páginas escritas por Chuck Palahniuk, uno de los mayores representantes de la literatura de la generación X. Sus textos plasman el nihilismo y la desesperanza que se palpaba a finales del segundo milenio. Siendo sinceros, me leí la novela antes de repasar la peli y os puedo decir que me parece una de las mejores adaptaciones literarias que jamás he visto. No solo es fiel a los acontecimientos que pasan en el libro, sino que conserva la mala baba. Por si os interesa, de su literatura se adaptó en 2007 su otra gran novela titulada Asfixia, que sigue el día a día de un adicto al sexo que trabaja haciendo representaciones de un campesino en un parque temático. Sin tener el espíritu rebelde del club de la lucha, también trata el tema del vacío existencial. Desde un punto de vista cinematográfico, el club de la lucha es la tercera peli de David Frincher que acababa de hacer Seven. Se nota que el director viene del mundo del videoclip porque acerca ese lenguaje visual al cinematográfico, aunque bueno, mejor que mi explicación os voy a poner un ejemplo. Fijaros, cuando explota la casa del narrador, por un momento la llama se convierte en la protagonista, mientras sigue su ruta hasta la detonación. Sus trucos son tan influyentes que sirvieron como argumento para pelis como Destino Final, que es una especie de bucle de esta idea. Ay, casi lo olvidaba que tengo un dato curioso antes de meternos en faena con la cinta. Pese a ser ahora reconocida por todo el mundo y considerada un clásico, el club de la lucha pasó sin pena ni gloria por las salas de cine. De hecho, es la peli menos rentable en toda la filmografía de Frincher. Se gastaron 63 millones en hacerla, de los cuales 18 fueron para Brad Pitt y sacaron unos 100. La rentabilizaron, sí, pero este autor está acostumbrado cuanto menos a doblar o a triplicar el dinero del coste de producción, y lo que pasó aquí no es normal. Por si alguien aún no la conoce, el club de la lucha cuenta la historia de un personaje que se mantiene anónimo durante todo el metraje y que tiene serios problemas de insomnio. Un día, tras una consulta, el médico le dice que lo suyo no es grave, que si quiere ver algo jodido de verdad vaya a los grupos nocturnos de autoayuda. Lo que cualquier otro hubiese tomado como algo sarcástico, el narrador se lo toma en serio y se convierte en un turista de esos espacios. De lunes a domingo llena la agenda con esas reuniones. Y esto que os comento, pues es bastante importante, porque así vemos cómo queda definida la personalidad del narrador. Es una persona que solo encuentra la paz en estos espacios, y no porque se alimente de la miseria, sino porque ha encontrado uno de los pocos lugares del mundo donde la gente no está actuando. La desesperación les lleva a ser sinceros, a abrir sus emociones, a dejarse de postureos. Encontró un rincón donde la humanidad está sin artificios. Total, que un día se encuentra con una mujer que también frecuenta estos lugares de autoayuda, y ya nada es igual. Ella le recuerda que es un impostor, que es un mentiroso, y al final acaban repartiéndose los espacios. Aunque realmente, él nunca volverá a los grupos, ya que conoce a un hombre llamado Tyler Durden. De hecho, al poco de conocerlo, la casa del narrador arde y acaba pidiéndole ayuda. Por cierto, aquí hay un guiño para descubrir quién es Tyler Durden, a ver quién lo adivina. El narrador llama vía cabina telefónica a Tyler, que no contesta. Al instante, el tipo le devuelve la llamada y se ve esto. Si eso, déjamelo en los comentarios. Me imagino que a alguno le va a costar, ¿eh? Continuamos. Esa misma noche de la llamada, después de emborracharse, salen a la puerta del bar para pegarse. No porque estén enfadados, sino como una válvula de escape, entre amigos. Y así, sin que sea prediseñado, es como se inicia el club de la lucha. Poco a poco va ganando adeptos, los socios consiguen un sitio y empiezan a reproducirse. En lo que respecta a esta organización, he estado reflexionando un rato. Es un club con muy pocas normas. Las dos primeras son prácticamente la misma. La primera es no se habla del club de la lucha y la segunda es ningún miembro habla del club de la lucha. Vamos, lo que nos dice que tienen una naturaleza clandestina. La tercera norma sería la siguiente. Los límites del juego no los pone un juez, un árbitro o alguien ajeno a quien juega. Son los propios luchadores los que deciden cuándo parar. Aunque todo el mundo sepa que se está fingiendo. Es decir, creen en la libertad absoluta y en que los límites los ha de poner uno mismo. Aparte, existen más reglas como que el club es gratuito. Esto no va de lucrarse, no es un negocio. Es una válvula de escape. Es como los grupos de autoayuda, pero con más acción. Y diseñado no para enfermos terminales, sino para la gente que está enferma por la sociedad, por el consumismo, por no tener un objetivo vital. El club de la lucha les hace sentirse vivos, sentir el dolor, el miedo, el placer de la victoria, el orgullo de saber encajar con deportividad. Una paliza. Y existe otra regla. Sin jerarquías, sin estatus, no te definirá el dinero, ni tu trabajo, ni tu cuna. Y ojo, que no se malinterprete la idea. En el club de la lucha no se cree en la igualdad. Mirad que recitan los monos espaciales en sus asambleas. Estos tipos no son igualitarios, simplemente creen que lo material no te define. Bueno, CEO, sin jerarquías, pero el jefe es Tyler. Bueno, pues no estaría tan seguro. Tened en cuenta que no dice a los distintos comandos qué es lo que tienen que hacer. Podríamos definirlo como el sembrador de semillas. De hecho, en un punto menciona que son células autónomas. Aquí me gustaría hacer un parón. Del club de la lucha al ejército de los monos espaciales hay un camino. Y ese camino sí que lo guía Tyler. Él les pone las dinámicas para perder el miedo, lo que se conoce como gimnasia revolucionaria. Esto sirvió para definir los límites de las acciones a la vez que funciona como guía, o mejor dicho, como inspiración para futuras acciones. Clandestina, autónoma, con una fuerte libertad de los miembros y horizontal. Podría ser cualquier movimiento social tipo 15M, si no fuera porque los pilares del club de la lucha se sostienen en el nihilismo. Y me temo que aquí tendremos que hacer otro alto en el camino. Cada vez que escucho esto, me sorprende aún más que en Hollywood se les colase un guión con un mensaje tan contestatario. En el club de la lucha vemos la formación de un grupo terrorista que acaba volando medio Wall Street. Aunque eso es lo de menos. Más peligroso todavía es el mensaje en contra de la sociedad de consumo, del capitalismo y de la publicidad. Si este mensaje caló tan profundo entre la gente fue porque mantuvo un discurso apartado de las ideologías de partidos. La película ve mucho más allá de la abstracción caduca izquierda-derecha con sus recetas del siglo XIX. Y es lógico que en general se asumiera, porque profundiza en la idea de incertidumbre, de no saber por qué estamos aquí, para qué, o qué ruta seguir para alcanzar la felicidad. Y eso encaja a la perfección no solo con la filosofía nihilista, sino con la situación que tiene la gran mayoría de esta población. Sobre el nihilismo, así simplificándolo al absurdo, podríamos decir que los nihilistas sostienen que la existencia no tiene sentido y que por lo tanto no hay ni entidad superior que nos guíe, ni tampoco entidad terrenal que merezca respeto. Mirad a nuestro alrededor. ¿No creéis que el ambiente está infectado de este pensamiento? En el club de la lucha se subraya constantemente la idea de que estamos aquí sin rumbo ni objetivos. ¿Cuál es nuestra meta? Porque al menos las religiones monoteístas como el cristianismo tenían una respuesta. Para esas históricas organizaciones religiosas estamos en una prueba para ver si nos dejan entrar en el cielo. Vamos, el concursito de la naturaleza del arma, que en Egipto se llamó el juicio de Osiris, así que no había cambiado mucho. Pero ahora, la ciencia es nuestro pilar de fe. Quien sostiene nuestras creencias no tiene respuesta, así que no hacemos la pregunta. El vacío de ese silencio lo intentamos llenar con objetos. En nuestra tribu todos quieren las plumas del chamán. Tal vez, por escupir la realidad así y sin vaselina, fue una película que marcó una generación. En verdad, esta cinta es un alarido a la desesperación. Para mí es la que mejor supo señalar los miedos e incertidumbres de toda mi generación. Pero volvamos a lo que mencionamos al principio del vídeo. ¿Por qué este comando nihilista golpea sobre la deuda? Y mejor aún, ¿qué es eso de que la antítesis de la libertad es la deuda y no la esclavitud? Bueno, primero despejemos de la ecuación qué es la esclavitud. Ser esclavo es un estado legal. Ser libre es una utopía. Bueno, para que nos entendamos, ser libre es un concepto, así que lo lógico es que lo opuesto también lo sea. Habitualmente la esclavitud es una consecuencia de la deuda, aunque también hay casos especiales que dejaron de serlo porque se convirtieron en negocio, como la trate de humanos de África a América o los prisioneros de guerra. Dejando de lado esos casos que son secuestros, quien cae en la esclavitud sin ayuda externa es porque deben demasiado. Veas el ejemplo histórico de los siervos de la gleba. Sea como fuere, una vez que llegabas a la esclavitud debías pagar al dueño para liberarte, es decir, debías saldar una deuda, manutención, educación, alojamiento, etc. Dejar de ser esclavo no era barato. Por eso pocos podían pagárselo. Más o menos explicada que la esclavitud es una consecuencia de la deuda, tiene sentido que realmente esta última sea la oposición a la libertad. De hecho, solo se me ocurren dos formas de que alguien haga algo que no quiere, o por la fuerza o por la deuda. Pensad en esto. Históricamente se ha sabido lo peligroso que es usar la deuda como fórmula económica. Al principio del vídeo hablé sobre el jubileo judío. El nombre deriva de la palabra hebrea para trompeta. El año del jubileo era el año del trompetazo de la libertad, es decir, los judíos relacionaban ausencia de deuda con ser libre. ¿Y esto qué significa? Y aquí vais a flipar. ¿Quién se imaginaría que acabaríamos citando la Biblia? En Levítico 25-23 Dios dice que la tierra no se venderá a perpetuidad porque realmente esos terrenos son de Dios y no de la gente. Por lo tanto, no se compraban las tierras, solo se rentaban. ¿Y en qué consistía todo esto del jubileo judío? Bueno, pues cada siete años, vacas, arados y productos entre comillas de consumo eran devueltos a sus respectivos dueños. Y cada 50 se liberaban los esclavos, las sirvientas y las tierras. De esta manera se evitaban las grandes fortunas, la acumulación salvaje y, sobre todo, la desigualdad social. Por desgracia, a día de hoy mantenemos ese modelo de relación social a través de la deuda, pero no aplicamos los contrafrenos que nuestros ancestros sí usaron. Y claro, si no se frena esta enorme locomotora, ¡boom! La sociedad colapsará. Supongo que Tyler sabía esto, porque también sabía muchas más cosas cuando pensó reducir a cenizas los rascacielos que guardan la información sobre la deuda actual. Buscaba dar al botón de reset, acabar con toda esa acumulación que genera diferencia y empezar de cero. Porque, para el fundador del club de la lucha, nada en esta sociedad merece ser salvado. Soy el feo, estás en misa y ahora puedes añadir otro epíteto épico a la colección. Feos comunista, feos capitalista, feos otaku, feos judío... Dios, esto es como las Barbies. Pues eso, nos vemos en los vídeos. Y gracias Patreons, que no se me olvida.